Bienvenidos al podcast de actualidad del día 3 de septiembre del año 2024. Hoy hay noticias muy importantes. Recordaréis el caso Pegasus de cómo se estuvo espiando, entendemos que desde Marruecos a políticos españoles, como puede ser el caso de Margarita Robles o del propio Pedro Sánchez. Pues bien, Francia ha enviado información a la Audiencia Nacional, lo veremos. Tenemos que hablar también del caso Coldo, caso PSOE. Se han llevado información, incluido un pendrive, que involucraría a Ábalos. Recordad que Ábalos está enfrentándose desde hace algún tiempo contra Marlaska y contra Oscar Puente. Y luego la noticia, que seguramente sea la más importante de hoy, es algo sorprendente, o no tanto, pero bueno, explica bastante bien la no oposición, que Sánchez no tiene a nadie delante, tiene a Vox, pero Vox no tiene suficientes diputados como para enfrentarse. Hoy se ha decidido que una juez feminista, izquierdas, de Jueces y Juezas para la Democracia, esta asociación que fundó Cándido Conde Pumpido, sea quien va a presidir el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular entregó las comisiones de investigación, a pesar de que eran los más votados. El Partido Popular permitió que la mesa del Congreso esté hallados de su mar y ninguno de Vox, a pesar de que Vox es la tercera fuerza de este país. El Partido Popular anteriormente había entregado el Tribunal Constitucional con nefastas consecuencias, ya hemos visto cómo lo han empleado para indultar a los políticos de los ERE. Entregó también el Tribunal de Cuentas para evitar que se persiga a los políticos que cometieron delitos el 1 de octubre. Y ahora han decidido que también van a entregar la presidencia al Consejo General del Poder Judicial. Y además es que han sido traicionados, porque a cambio se suponía que iban a decidir, también lo veremos, sobre el Banco de España y no. El PSOE ha decidido que lo van a nombrar ellos, por su cuenta. Probablemente pongan a Escriba y también van a poner a Soledad, que es un antiguo cargo de Zapatero en el Banco de España. ¿Por qué hace el Partido Popular esto? Pues muy buena pregunta, pero como esto no es criticado desde 13TV, la COPE, es radio y tal, pues el votante de derecha se cree que Feijosic hace oposición, lo cual es manifiestamente falso. El PP es absolutamente continuista. Hablaremos también de cómo el PSOE ha ido colonizando distintos órganos y obviamente el PP espera su hora de ponerse ellos para hacer lo propio, de colonizar todos los entes públicos y meter ahí a su gente. Realmente el problema de este país es el bipartidismo, el problema de este país es la Agenda 2030. Cometemos el error de proyectar en la figura de Pedro Sánchez, que sí, que es malo, que es un megalómano, que es un satrapa, pero como él ha habido otros, como Zapatero, y como él habrá otros, como Feijó. Porque cuando esté Feijó, aquí van a cambiar todo para no cambiar nada. Y a la oposición o no oposición que está haciendo me remito. No es eso lo único de lo que vamos a hablar. Toca hablar también del hermano de Sánchez. Resulta que la juez que le está investigando, pues ha decidido llamar a aquel trabajador de Hacienda, que el funcionario de Hacienda, que no hizo nada cuando el hermano de Sánchez aumentó su patrimonio de los 200.000 a 1,7 millones. Lo normal, ¿no? Disparar así tu patrimonio. Y en Política Internacional, que también hablaremos, toca hablar de cómo desde Alemania, donde tienen un gobierno homologable al nuestro, para desgracia de Europa, porque Alemania es la locomotora, pues con una página web del propio gobierno, están enseñando a los inmigrantes ilegales a evitar ser deportados, con dinero público de los alemanes. Y también Venezuela, que ha ordenado ya la detención de Edmundo González, ganador real de las elecciones venezolanas. Y con esto se podría decir que Maduro, pues termina de consagrar su golpe de Estado. Caso Pegasus. El espionaje a Sánchez se reactiva con el envío de nueva información de Francia a la Audiencia Nacional. Francia efectuó su segundo envío de información a la Audiencia Nacional antes del verano, según señalan fuentes de investigación. ¿A alguien le parece normal que un presidente del gobierno no rompa relaciones con otro país que el espía? ¿A alguien le parece normal que en lugar de eso aumente el dinero que se envía a Marruecos? Pues uno deduce que es porque tienen cosas de él. Eso es lo más coherente. La deducción lógica a la que uno llega es que lo tienen agarradito y que tiene intereses... Bueno, la prensa francesa señala directamente a Begoña. El caso de espionaje al teléfono de Sánchez mediante el software israelí Pegasus ha vuelto a tomar impulso tras un segundo envío de información desde Francia. El juez a cargo del juzgado central de instrucción número 4 decidió en abril reabrir el expediente en el que también se investiga el espionaje a Margarita Robles, Marlaska y Luis Planas. Calama reabrió el caso después de recibir una orden europea de investigación con la colaboración de Israel y Estados Unidos tras detectarse múltiples infecciones en teléfonos de periodistas, abogados, miembros del gobierno francés o diputados. El juez encomendó entonces un informe pericial al Centro Criptológico Nacional. Yo estoy ya aburrido de que un país cuyo PIB es una décima parte del PIB español, un país en vías de desarrollo, un país con tasas de criminalidad tremendas nos pueda extorsionar y nos pueda tratar de esta manera. Estoy aburrido de que la política española pase necesariamente por Marruecos, cuyo jefe real, porque no es una auténtica democracia, está en París, que es Mohamed VI, haciendo lo que le da la gana con palacetes de todo tipo y que nos estén vaciando sus cárceles para mandarnoslos en pateras. Que tengamos que pagar el desarrollo agrícola de ese país en detrimento de los agricultores y los ganaderos españoles que se metan en las aguas canarias que recientemente estaban cartografiando los límites de Marruecos anexionando aguas españolas y todo lo que nos hacen y cómo se cachondean de nosotros y que con dinero español se financie el hidrógeno verde marroquí a pesar de que es un sector estratégico de España. Ya basta, ya está bien y que tengamos que haber dejado tirados a los saharauis y enfrentarnos a nuestro principal socio energético que era Argelia que nos enviaba el 38% del gas que consumíamos y que nos tengan de esta manera por culpa de la corrupción del PSOE y lo que sabrán y lo que no sabrán es que esa es otra la información que tendrán y lo que habrán hecho estos para que nos puedan extorsionar de esta manera. Fuentes de la investigación consultadas por Libertad Digital aseguran que Francia envió su segundo conjunto de información antes del verano e irónicamente nosotros no hemos sabido nada nos hemos enterado por Francia luego hablan de ley de medios y ley de bulos y maquinaria de fango mirad cómo nos ocultan la información esta investigación tiene como objetivo determinar quién fue el responsable y también señalan que no se descartan avances significativos en la investigación durante este mes de septiembre caso PSOE la UCO se persona en el ministerio de Oscar Puente y se lleva informes de un USB que salpican a Ábalos aquí me recuerda mucho al tema de Rubiales Rubiales todo el mundo sabía lo que había con él pero no fue un problema hasta que le interesó el gobierno Ábalos todo el mundo sabía que era un golfo en este país y hasta que no se ha ido al grupo mixto y no se ha enfrentado a Marlaska no han empezado a sacar cosas de él para que veáis que en este país no es que seas corrupto o no seas corrupto en este país es si le interesa al que esté en ese momento al mando o al servicio del que de verdad manda no se te empiece a investigar y no eres un corrupto esa es la realidad la directora del gabinete del ministro atendió a la guardia civil que se llevó el informe de la auditoría que señala Ábalos la UCO requisó el pasado miércoles en el ministerio de transportes que dirige Oscar Puente el informe de la auditoría que implica Ábalos los agentes de la guardia civil se personaron y se llevaron el informe y un USB con información adicional así se desprende de un oficio de la UCO al que ha tenido acceso voz populi a las 15 horas los agentes ingresaron al recinto siendo recibidos por encarna la directora del gabinete del ministro Puente tened en cuenta que Ábalos aquí fue hábil y lo que dijo rápidamente el centro de la auditoría es cuidado porque este señor que me está investigando ahora refiriéndose a Oscar Puente obviamente cuando era alcalde de Valladolid hizo esto, esto, esto con la compra de material sanitario es decir que probablemente la razón por la cual esto no se haya agilizado antes es que Ábalos tenga información muy sensible que por cierto me imagino que todavía se guardará varias cartas bajo la manga y ahora lo que ha hecho es decir voy a ir contra Marlaska y contra Oscar Puente si os dais cuenta no ha mencionado a Sánchez si esto continúa escalando y no es una teatralización no os extrañe que en un futuro Ábalos llegue a cargar directamente contra el jefazo que ahí sí que habrá cositas porque a la primera la que amenazó fue a Marisú Montero que le dijo cállate la boca no vayas contra mí de forma velada de Marisú Montero lo que sabemos es que tenía constancia porque era y es ministra de Hacienda desde el año 2022 de todo esto y no hizo nada eso es lo primero que sabemos con lo cual ahí entendemos que vulneró el artículo 408 del código penal y aparte tenemos también que cuando estaba como consejera de Hacienda en la Junta de Andaluza evitó que se recuperaran los 680 millones de euros de los parados andaluces malversados que luego el PSOE te dice nosotros estamos aquí para el escudo social los de abajo los más débiles mentira se caeron el dinero de los parados no de de los empresarios que tienen campos de golf de los parados le dirán que no lo robaron bueno se lo gastaron en mujeres de compañía en polvitos y en historias de esas continuando con el tema de Avalos luego el enfrentamiento lo tuvo con Fernando Grandemar Lasca de hecho lo ha denunciado y ahora con quien se está pegando es con Oscar Puente veremos si esto lo continúa escalando yo espero que sí aunque me imagino que bajo manga le darán algo para que se calle en concreto analiza una primera orden de puertos del estado donde adquirió 8 millones de mascarillas que repito aquí Avalos dijo que Oscar Puente hizo lo propio García Castellón la retirada al juez incómodo para los políticos que puso en jaque la amnistía García Castellón ha llegado al final de su carrera el veterano juez se despide de la audiencia nacional con el sabor agridulce de no haber podido desentrañar el tsunami separatista catalán quienes le conocen eran conscientes de que no que lo dedicó pero bueno se ha retirado ya y ha sido objeto de señalamiento político de todos los signos de hecho ha tenido causas contra el PP contra el PSOE bueno lo desglosarán ahora pero vaya que no es lo que nos han vendido de un franquista con toga mentira ha ido contra todos los partidos y por eso por ser un juez comprometido contra la corrupción le han hecho la vida imposible la propia Teresa Rivera vicepresidenta de España que era en un programa de máxima audiencia atacando al juez García Castellón bueno ha tenido el caso Púnica o el caso Lezo también el caso Villarejo también casos que han salpicado la cúpula de Podemos como el de Dina cuando la tarjeta famosa y Juan Carlos Monedero Pablo Iglesias y Carolina Bascansa han pasado por la lupa de él también Esperanza Aguirre Ignacio González desfilaron bajo sus órdenes María Dolores de Cospedal también Jorge Fernández Díaz los de el caso del PSOE el propio gobierno como comentaban aquí le han atacado Oscar Puente y Teresa Rivera lo que os decía yo le ha atacado también Irene Montero Yone Belarra la verdad que le han pegado palos desde todas partes y le han pegado palos por algo tan sencillo como hacer su trabajo y también hay un tema que los españoles deberíamos de revisar porque parece que si tú eres de los unos te tienes que escandalizar de la corrupción de los otros pero poner en duda cuando la corrupción es de los tuyos y viceversa y no señores nosotros tenemos que escandalizarnos por todo caso de corrupción porque no están robando al de enfrente nos están robando los ciudadanos y esto no quiere decir que haya que ser equidistantes pero es que no se puede decir no, no me preocupa la corrupción de los otros vale pues entonces no te preocupa la corrupción te preocupa que el que no te gusta esté mandando esa es la realidad toca ahora hablar del Tribunal Superior de Madrid que congela la querella contra el juez peinado ahora que el PP ha maniobrado o no ha maniobrado y ha permitido por omisión que controlen el Consejo General del Poder Judicial a ver qué va a pasar con este juez me temo que le van a hacer la vida imposible muchas gracias feijo el Tribunal Superior de Madrid congela la querella contra el juez peinado hasta que la audiencia resuelva sobre la causa de Begoña le han dejado con el culo al aire como a muchos otros jueces la investigación dirigida por el juez peinado contra la mujer de Sánchez continúa a la espera de que la audiencia provincial de Madrid se pronuncie sobre el futuro de la causa os recuerdo que recientemente Borja Semper dijo que no iban a llamar a declarar a Begoña al Senado donde tiene mayoría con lo cual aquí lo que estamos viendo es que al PP probablemente porque algo de verdad allá en las acusaciones a la prima y a la hermana de Feijo le interesa que los asuntos familiares se entierren a pesar de que por transparencia deberían de facilitar que se den las explicaciones pertinentes la estrategia del ministerio público la defensa de Begoña de recurrir ante la instancia superior para tratar de frenar la investigación tendrá un efecto directo sobre las recientes querellas presentadas contra el juez instructor la sala de lo civil y penal del tribunal superior de justicia analiza los escritos presentados contra el magistrado aunque no será de manera inmediata la audiencia madrileña no ha resuelto sobre los recursos elevados por la fiscalía y la defensa ejercida por el exfiscal Antonio Gamacho por el momento el tribunal superior de justicia madrileño ya ha registrado ambos escritos a la espera de que sean admitidos a trámite esto pues es vergonzante que los delincuentes o los presuntos delincuentes persigan al juez es bastante sospechoso en esta nota de voz populi te hablan de que el consejo general del poder judicial acuerda finalmente elegir a Isabel Perello pero primero os voy a hablar de ella eligen a la progresista Isabel Perello como nueva presidenta del poder judicial entendemos por lo tanto que es una maniobra similar a cuando el PP facilitó que Cándido Conde Pumpido que había sido fiscal general del estado con Zapatero llegara a presidir el tribunal constitucional es decir que estamos ante otra colonización y ahora sí vocales progresistas y conservadores eligen a esta magistrada de la sala de lo contencioso como presidenta del consejo general del perjudicial y del supremo esto es importante sí porque en el supremo la sala 2 de lo penal que es la que vigila los la que instruye los casos de corrupción de políticos aforados estaba la teniente fiscal María Ángeles Conde protegida de Cándido Conde Pumpido y ahora pues el supremo directamente va a estar presidido por una mujer abiertamente socialista y con esto ya tendrían las dos partes ¿no? el juez que instruye y la fiscalía que acusa pues perfecto todo el PSOE podemos decir ya que se acabó fin del juego toda la corrupción del PSOE pues va a ser muy complicado que salga a flote bien pues gracias Fijo eres idiota no hay mucho más que agregar sobre el canchanchan que es el peor señor que ha habido en el ministerio de la oposición porque es un ministerio más de Sánchez Fijo no es oposición absolutamente nada lo que sí que es es un traidor a España y a los españoles se espera que jure su cargo mañana y que presida el jueves la apertura del año judicial pues bien próxima presidenta los nuevos 20 vocales del órgano han sellado el pacto tras cuatro intentos fallidos pero ellos se ha disputado la presidencia en una votación con la también magistrada el supremo Ana Ferrer lo que la convierte en la primera mujer de la historia en presidir la cúpula lo cual a mí me da igual no me importa si es hombre o mujer blanco o negra lo que me importaba es que no fuera una persona de partido lamentablemente si lo va a ser esto tendría fácil solución que el consejo general del poder judicial del tribunal constitucional sean elegidos por el poder judicial y que no haya ningún tipo de intromisión por parte de los partidos lamentablemente eso en España no funciona así porque somos una democracia imperfecta y de hecho la salud democrática en nuestro país cada vez está más deteriorada su nombre se ha colado en las quinielas sin extremis pues perfecto ya podríamos decir que Sánchez controla el último órgano que le quedaba cuatro varones del PSOE temen ser las primeras víctimas de la renovación de Sánchez el líder socialista quiere blindar su liderazgo y a su oficial la ejecutiva federal del PSOE convocó el comité federal para este sábado esta vez se aprobará la celebración del 41 congreso federal en los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre y todo ello en Sevilla el adelanto del conclave ha puesto en posición de guardia todos los que saben que están en el punto de mira para blindar su liderazgo pues asegurará que controlará las sucesiones de varones como Javier Lambán Concha Andreu Francina Armengol y Ángel Víctor Torres es decir los que Concha Andreu ya sabéis que ha perdido la Rioja donde ha vuelto a entrar el partido popular Francina Armengol ha salido de Baleares a pesar de todos los escándalos que tiene detrás para presidir la mesa del congreso y Ángel Víctor Torres ha pasado de presidir el cabildo de Canarias para ser sucedido por clavijo y que nada cambie porque la verdad que desde que está el PP con coalición canaria doy fe como residente canario no solo es que no hayan mejorado las cosas con respecto a Ángel Víctor Torres sino que han ido a peor de hecho ahora recibimos más inmigrantes ilegales que cuando estaba Ángel Víctor Torres de momento la portavilla del PSOE Esther Peña evitó ayer dar un calendario bueno pero entendemos que lo que va a hacer es purgar y poner a gente afín en su caso no por díscolo sino porque Luis Tudanca y Juan Espadas cuentan elecciones por derrotas tendrían un pie y medio fuera para el PSOE andaluz la puntilla ha sido el indulto encubierto a los responsables de los SERE junto a ellos también pinta negro para José Vélez del PSOE de Murcia y por distintos motivos pelea también Juan Lobato en Aragón Sánchez no quiere que los de Lambán ubicados geográficamente en Zaragoza y Teruel se hagan con el control del partido y Emiliano García Paje pues bueno ya sabemos que no es del agrado de Sánchez continuando toca hablar ahora de lo que le iban a dar al PP a cambio de regalar el Consejo General del Poder Judicial han sido estafados como de costumbre o no o igual les parece hasta bien Soledad Núñez ex alto cargo con Zapatero se perfila como número 2 del Banco de España recordad que supuestamente a cambio de entregar la mitad de los vocales les iban a permitir decidir el Banco de España a los populares pues nada que ver el gobierno tenía previsto nombrar a Soledad Núñez gobernadora del Banco de España para complementar el asalto al organismo Núñez precisamente fue alto cargo de los ejecutivos de Zapatero cuando fue la directora de política económica de su oficina económica en julio Moncloa y el PP negociaron la renovación de la cúpula pero en el último momento decidió Sánchez elegir a Escribá ¿por qué? porque ya tiene lo que quería que era el Consejo General del Banco o sea, perdón el Consejo General del Poder Judicial hay gente que me dice Miguel, no ataques tanto al PP céntrate en el PSOE si yo quiero atacar al PSOE pero es que siempre se pone el PP en medio son parte del mismo problema es que yo no entiendo cómo hay gente que todavía dice el objetivo es echar a Sánchez no, el objetivo no es echar a Sánchez el objetivo es acabar con la Agenda 2030 y la Agenda 2030 es defendida tanto por los populares como por los socialdemócratas y no solo en España también en Bruselas votan juntos más del 80% de las veces toda esta agenda de demolición que destroza nuestra soberanía nuestra economía nuestra libertad que socava nuestros derechos que supone un suicidio homográfico que supone arruinar el futuro de las generaciones venideras lo llevan a cabo tanto los populares como los socialistas van de la mano y aquí lo que estamos viendo es que son colaboradores con Sánchez pero totalmente colaboradores ahora vamos a hablar del caso del hermano pero ya digo es que después de entregar el Consejo General del Poder Judicial lo que han hecho es dejar a todos estos jueces con el culo al aire la jueza del hermano de Sánchez pide a Hacienda la identidad del inspector que justificó sin pruebas el aumento de los 1,7 millones no se extrañe que al igual que han hecho con peinado le abran con la abogacía del Estado querellas a esta mujer la magistrada Beatriz Viezma ha solicitado a Hacienda que revele el nombre del inspector que indagó en las finanzas de David Sánchez hermano de Sánchez el funcionario mandó a la juez un informe donde numeraba los ingresos económicos lo lógico en estos casos es que algún mecanismo salte algún resorte salte ¿por qué no se hizo? pues porque es el hermano de quien es en concreto la juez ha pedido la identificación completa cargo que ostenta ya su firma digital a mí me han escrito seguidores de de Costa Rica diciendo Miguel pensábamos que ustedes que eran primer mundo no tenían esto pero es que ustedes son más corruptos que mi país y es verdad es que la corrupción de España no es que esté a la par con la de países hispanoamericanos es que está a la par de la de países como Argentina con los Kirchner pero supera con creces a países como Costa Rica es de vergüenza es de vergüenza lo que están haciendo con nuestro país es lo peor de todo seguramente sea que la sociedad lo acepta ya como normal como ha ido poco a poco yendo a más ya decimos otra más bueno es lo normal no no es normal no es normal deberían de estar las calles paralizadas pidiendo que toda esta gente rinda cuentas con la justicia y que la justicia sea independiente no que se juzguen entre ellos no que elijan ellos no no una justicia independiente de verdad y que lleva el banquillo a todos estos porque es de vergüenza ya lo que están haciendo con nuestro país mirad como ha ido colonizando Sánchez todo y el PP no hace nada porque esperan que cuando sea el quítate tú para ponerme yo hacer lo mismo las puertas giratorias de Sánchez ha llenado las instituciones de afines tras prometer acabar con ellas y las puertas giratorias le preguntaron en su día a Sánchez líder de la oposición como para cada cosa hecha por el hoy presidente hay fondo documental en el que asegura que haría lo contrario no sorprende encontrarse con contundentes promesas opuestas así respondió a esta pregunta se acabaron hay que cerrarlas la lista en particular es larga la lista en particular es larga Dolores Delgado es ministra de justicia fiscal general del estado hasta 2022 Juan Carlos Campo es ministro de justicia magistrado del tribunal constitucional Laura Díez es directora general del ministerio de presidencia miembro del tribunal constitucional Juan de Pompido es fiscal general del estado presidente del tribunal constitucional con el apoyo del PP Carmen Calvo es vicepresidenta presidente del consejo de estado Rodríguez Uribe es ex ministro de cultura presidente del consejo superior de deportes Félix Tezanos es secretario de estudios presidente del centro de investigaciones sociológicas el CIS Esperanza Casteleiro es secretaria de estado de defensa directora del CNI Cani Fernández Vicien es asesora en Moncloa presidente de la comisión nacional de los mercados Miquel Iceta es ministro de cultura embajador delegado permanente de España en la UNESCO Héctor Gómez ex ministro de justicia embajada permanente de España ante las Naciones Unidas Isabel Celá es ministra de educación embajadora de España ante la Santa Sede Carmen Montón es ministra de sanidad embajadora observadora permanente del reino de España ante la organización de los estados americanos lo mismo en empresas Miguel Ángel presidente de la agencia F Beatriz Corredor presidente de la red eléctrica Manuel Serrano va a hacer ahora lo de las infraestructuras aunque había estado en correos Raúl Blanco Díaz es secretario general de industria ahora presidente de Renfe Maricha Ruiz Mateos presidenta del hipódromo de la zarzuela y un largo etcétera ¿verdad? pues esto es una auténtica vergüenza y una auténtica canallada y el problema que tenemos es lo que decía antes que la gente ya lo asume como normal 200 o 300 familias llevan controlando este país los últimos 40 años y así no debería de ser una web financiada política internacional por el gobierno alemán enseña a los inmigrantes ilegales cómo evitar la deportación la plataforma Handbook Germany financiada por el gobierno alemán ofrece a los solicitantes de asilo rechazados consejos para evitar la deportación este sitio web anima a los solicitantes de asilo rechazados a demandar a la oficina federal para migraciones y refugiados es decir que son plenamente colaboradores de la inmigración ilegal y por otra parte ya para finalizar la justicia venezuela acata la orden de maduro de detener al líder opositor y ganador de las últimas elecciones que hubo hubo un fraude por parte de maduro Edmundo González Urrutia un tribunal de venezuela especializado en delitos de terrorismo emitido este lunes una hora después de que lo solicitara la fiscalía una orden de detención contra el opositor Edmundo González Urrutia ¿por qué? porque controlan la justicia y en España también controlan la justicia el día que quieren hacer esto no tendrán ningún problema en hacerlo con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 3 de septiembre y muchísimas gracias a todos por verme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!